¡Siguiente! Hola. ¿Cómo están? ¿Su nombre completo y su nombre de roto? Z... Dinosaurio. ¡Cero millones! ¡Ceroผí seventos! ¡Ceronteceros! ¡Ralla 1! ¿Y quién es R ballo 0? Mi papi. ¿Qué transexual haciamo tu papá, que te tuve él solo? No... Obvio que no. Ya, vamos a empezar con el casting, porque usted quiere entrar a Amor Pity. Porque creo que el ejército puede ayudarme a enderezar mi vida, señor. Señor Diensobre, este no es un casting para entrar al ejército. Ah, no? Este es un casting para entrar al programa Amor Pity. ¿Verdad? Si, para conquistar a una gata. Mira, mira lo que es. Si, está siendo grabado ahora mismo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere que le diga, joven? ¿Por qué quiere entrar a este programa? No me sale. Bueno, yo vine profesor, pero pienso que estoy capacitado para derrotar a mis adversarios y ganarme un millón de dólares. Usted no se va a ganar un millón de dólares. Se va a ganar el amor de la gata Marta. Ah, hombre, que no me hicieron nada esto cuando llegué. Pues dale. Bueno, bueno, ¿qué tengo que hacer? Eh, cante una serenada. Ah, está bien. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir. Ay, pare, pare, pare. ¿Sabéis qué, señor Diensobre? Usted está acá puro perdido en tiempo. ¿Cómo no se va? Ah. Váyase, váyase, acá necesitamos personas, hombres, de verdad. Personas que valgan la pena. Ya me... Uuuu... Guardia. Uuuu... 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 No, 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 espera, 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 no hay control, no hay control. Uuuu... Uuuu...